Y para todas las empresas, Provisiones Osorio Provisiones Osorio ¡Aparice! 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 ¡Bala noche! Y sigue en unshowque Sigo, un pueblo Los guiones andas, Chicos Oteros ¡ support! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Mira logros! ¡Arriba! ¡Eso! Pasa la vida que muchos se detienen en nuestra vida Pasa la gente que muchos critican a las espaldas Pasa la gente que muchos se detienen en nuestra vida Pasa la gente que muchos critican a las espaldas ¡Carajo! ¿Por qué me metes en mi vida si lo creemos? ¡Carajo! ¿Por qué me metes en mi vida si lo creemos? ¿Qué es lo que pasa? ¡Que eres oscensa y eres chismosa! Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? ¡Que eres oscensa y eres chismosa! Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¡Arriba! ¡Arriba! Y me meten gritos a la gente que no te acerque! ¡Saliz, saliz, saliz! Y me meten sin reserva la salida ¡Y dónde?! ¡Y dónde! ¡Y dónde se han dado! ¡Eres! ¡Y no hay un sonido! ¡Arriba! 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 ¡Y no hay maravilloso! ¡De la ventana verde! ¡Como hice! ¡Como hice mucho con el que me he tenido esta vida! ¡Como hice mucho con el que me he tenido esta vida! ¡Como hice mucho con el que me he tenido esta vida! ¡Como hice mucho con el que me he tenido esta vida! ¡Como hice mucho con el que me he tenido esta vida! ¡Como hice mucho con el que me he tenido esta vida! Carazón ¿Por qué te voy a pensar en mi vida si no te vengo? Que lo que pasa con eso yo seré chismosa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Que lo que pasa con eso yo seré chismosa Que lo que pasa con eso yo seré chismosa Cambiante tú vida porque yo no sé lo que pasa Que lo que pasa con eso yo seré chismosa Chismosa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!